¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hacha y machete! Señores, aquí vino de República Dominicana, directamente para la sección Hacha y Machete, el ingeniero que ha traído mucho sol en su piel. En su cutis. En su cutis. Rafael Paseano. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, ingeniero? Muy buenas noches, querido público, queridos televidentes que siempre... Amables televidentes. Amables y caros, porque es costoso. Ahora todo está costoso. El caminar en la República Dominicana es costoso, porque donde quiera que usted llegue, hay alguien que le dice, espérese por aquí, usted tiene que darle algo. Usted va a parquear el carro a un lado y yo te lo cuido. Hay que darle algo, porque si no te lo tiran una piedra. Todo el que lo mira, usted tiene que... Soltarle algo. Soltarle algo. O sea, está costoso hasta el saludo. ¿Qué tal? ¿Me trajiste algo? ¿Qué tal? Dame lo mío. Dame lo mío. No, pero realmente en Santiago, que es la parte de la República Dominicana que en los últimos tiempos yo he estado visitando, porque no me dejan llegar a la capital. Cuando quiero salir de la capital me dicen, ¿y ahuca aquí? Si tú estás aquí. Si aquí estás tú. Tú estás en Santiago. Tú estás aquí. Aquí. Quédate aquí, quédate aquí. Y yo que digo, está bien, mi amor. Sí, pero la República Dominicana, Santiago, es un país donde hay de todo. Es un país que no se lleven, señores, de lo que le dicen, que el crimen, que la pobreza, que aquello. Señores, el país está bien. Vayan a su país. Hay que ser patriota. Vayan a su país. Gasten su país. Y no solamente envíe, porque hay que enviar siempre. Pero vaya, visítelo. Sí. Denle ese calorcito a la gente. Sí, sí, sí. Mire, debo decir que... ¿Dónde es que le cuente? La votación... La votación... ¿Votación con B o con F corta? Con B corta. O votaron. Estuvieron muy precarias en cuanto a asistencia de público. Ahora en las primarias que se llevaron acá... Del partido de Mocca. El pasado martes, el 27. No votaron mucho. 4.592 personas. ¿Cómo es posible? ¿Usted sabe cuál es la población de Washington Heights? En gran parte. De este distrito. No, no. Que cuenta... Lo que usted dice aquí es lo siguiente. Sí, porque... Solo Carmen de la Rosa sacó 5.000 votos. Cuenta con 4.592.628 votantes activos registrados en este distrito. Sin embargo, no votaron gran cosa. Usted, yo creo que esa persona no debe ni ejercer esa posición. Cuando por usted votaron 5.000. Usted no debiera... Usted debiera dar vergüenza. Usted tiene 5.000 personas votando por usted. Bueno, bueno... Ella sacó un 86% de los votos. 5.000 personas votaron. Déjenme decirle. Porque en la primaria casi no vota tanta gente. Mire, y entonces el contrincante que era Ali Pérez, el amigo Ali salió con 12 puntos y pico, 12 puntos algo. Eso fue como llegó Ali... 12 puntos por ciento, 12 por ciento. Adivina. Se fue. Ali Babá. Ali Babá. Mire... Él tiene que buscar al genio. Sí, tiene que buscar al genio. De todas maneras, yo asistí a... Usted era asistente. A Mamá Juana y allí para ver la celebración. Vamos a ver un poquito de la celebración del triunfo de Carmen de la Rosa y del equipo de Adriano Espaillat. Hubo varias celebraciones. Así que vamos allá. Orgullosa de volver a ser reelecta como concejal del Distrito 10. Es una silla histórica. La primera silla ocupada por un dominicano en la nación. Hoy vuelve a elegir una mujer dominicana como su concejal. Mi compromiso es con la comunidad. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y también del trabajo que se va a seguir haciendo. Porque sabemos que estamos confrontando varias crisis en este momento y necesitamos que nuestra comunidad esté unidad. Gracias a los electores, a nuestros convicientes, una oportunidad es el futuro porque es de mi corazón. Lo quiero y lo aprecio. Gracias. Tremendo allí, hermano. Mamá Juana. El grupito de los 5.000 que votaron por ella fueron ¿cuánto? 40. Yo creo, mire, usted me excusa, pero yo realmente quiero... Esas son cosas diferentes. No cuestiones la... La cuestiono... Hay una incapacidad de concertación. ¿Cómo es posible que aquí hay un millón de gente y ustedes lo que votan por esos 5.000? Eso debiera de cuestionarse. Debiera de cuestionarse. Dice que hay 4.000.000, pero en todo... No, aquí en Washington, en ese distrito. Póngale que haya 900.000, 500.000, 100.000 cosas, que solamente es incómodo. Toda está su capacidad de concertación, de usted atraer al público. O sea, ¿cómo usted está haciendo leyes? Pues láncese usted. ¿Por qué usted no se lanza? Yo me lancé y caí de la hoja. Me dolió mucho. Láncese a ver si es verdad. ¿Pero sabe cuál fue el rol de los grandes pintores? ¿Cuáles son los grandes pintores? No, el Leonardo de Capri. No, el Leonardo de Capri. Rafael, toda esa gente. Que ellos pintaron a Adán y Eva con ombligo. ¿Pero cómo ha tenido ombligo si ellos no tuvieron cordón umbilical? Adán y Eva, lo que nos dio, ¿verdad? ¿Por qué tenía ombligo? ¿Y cómo lo pusieron con ombligo esta gente? Mire, vamos a seguir. Deje de estar concuteando. Pero es que la... Miren, Putin... Putin. Putin. Es un Putin, Putin. Dice que... Díganme algo de los mercenarios que se... Los mercenarios, ¿te sabe dónde están? Háblenme de eso. Están en una mecedora sentados esperando que le tiren el venenito. Pero... Ellos están en... Él lo deportó. Le dijo, mire, lo mejor que ustedes pueden hacer es váyanse para Bielorrusia. Que no lo vamos a juzgar aquí. Le vamos a mandar allá, mire su bobita. Y le vamos a mandar allá tranquilito. A ese... ¿Cómo que se llama? Pero se asustó con esos tipos que van por allá. Ellos no se asustaron nada. No se asustaron nada. No se asustaron nada. Lo que pasa es que organismos internacionales de inteligencia... Le tumbaron a unos cuantos helicópteros. Sí, pero que a ellos lo van a tumbar a ellos toditos. Te verás, poco a poco. Realmente, esas son cosas que no se perdonan. Eso es una alta traición a su propia patria. Una alta traición. Pero lo buscaron como mercenario, ¿no? Para que sean un... No, ellos no son mercenarios. Ellos son rusos. Sí, pero... Son rusos y estaban... Lo que pasa es que los... Vamos a llamarle... La gente del ejército, la gente de las Fuerzas Armadas no cobran. Hay que pagar... Se llama Prigoshin. Prigoshin. La migración de la gente no sabe pronunciarlo. Eso es Prigoshin. Prigoshin fue el que lideró esas... Evgeny Prigoshin. Sí. Él estaba... Lideró al grupo que iba para allá, para donde Putin... Para donde Putin... Pero ellos tienen tiempo matando ucranianos y combatiendo contra los ucranianos. Ahora lo quieren presentar a ellos como héroes en contra de los rusos. Señores, los organismos internacionales de prensa son como las putas, ¿verdad que sí? Que inmediatamente algo se mueve un chin de menudo, dicen, se van para ese lado donde se mueve el menudo. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Como dicen allá. ¿A usted sabe que ahora la cerveza está más barata que la gasolina? ¿Por qué? De ti depende andar en carro o andar borracho. Porque la cerveza está más barata que la gasolina. Sí. Entonces, ¿tú andas en carro o andas borracho? Mire, usted supo que yo estuve... Estuve ahí en el concierto de... De... Ay, Dios mío. ¿De la más viral? De la Yalín. Nada más se habla de ella por una falta de talento, una falta de capacidad escénica. Bueno, yo estuve allí, ¿eh? Dígame. Ella realmente no hizo gran cosa, pero la verdad que estaban esas mujeres. Ahí había, mire, se llenó toda capacidad de Lunaris Palace y había un 80% de mujeres. ¿En el público? En el público. ¿Y cómo usted no me dijo eso a mí? Ah, yo estaba pensando en todo mí. En el público. Entonces, oiga, llegó... A mí hubiera ido muy bien a mí. Oye, yo... A mí me gustó mucho la actuación de La Insuperable. La perversa estuvo muy bien. Estaban ahí moviéndose. Me gustó también... Cherry Bautista. Yo no llegué a ver Cherry. Yo entré cuando Melimel. Melimel. Melimel está bien. Está bien. Y Toquicha estaba en Europa. Ella dijo, ¿cómo hay que irse a usted allá a tratar de conseguir un par de cheles? Y yo, a mí me está yendo mejor. La Toquicha. Toquicha. Pero ahí estuvo La Perversa y tú estuvo... Y con estos nombres, La Insuperable, La Perversa, La Chapeadora, como se llama la otra. La más viral. La más viral. Bueno, pues la más viral fue criticada y también... Porque ella es la más viral. Nada más se habló más de ella que de las otras. Ella fue criticada y también fue aplaudida, fuera de Leynare Palace, porque ella se fue del escenario impactuosamente, así, de repente. Claro, porque digo, estoy haciendo un toyo. Adivina. Se fue de ahí. No, ella llevaba su chocito bien. Pero que show, señores. Pero como que ella era gana. No se mueve bien, ¿verdad? Exactamente. Ella se mueve con Anuel. Y ahora con Tecache. Ya con Anuel. Y con Tecache. Y con Tecache. Bueno, ahí salieron con... Tecache. Tecachea y te me muevo. De todas formas. De todas formas, ahí la Yalín, señores, la Yalín estuvo ahí. Vamos a hablar de temas más importantes. Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito de Leynare Palace. Le hizo a María Sela, al presidente de Abinader, cosas de la política internacional. El presidente de Abinader viene tres veces en lo que queda de año. Viene para acá. ¿Y usted cree que le gocen ahí a los peleadistas y la gente de la fuerza del pueblo? Le gocen como le hacían a Leonel y le hacían a Daniel y a esa gente. Pero ella sí. ¿Usted cree que tenga los timbales? ¿Cuál fue el porciento del señor Luis Abinader aquí en votos? Dígame el porcentaje. No, él acabó aquí. Y Danilo acabó aquí. Danilo es el presidente más votado de los últimos 50 años. Pero yo estoy hablando del legal líder. 60 por ciento. ¿Quién ha atacado 60 por ciento? Danilo no lo ha ganado aquí. ¿Qué no? No. ¿Pero cómo? Pero cuando Danilo ganó la presidencia acá, claro que ganó aquí. Aquí ganó Leonel. ¿Quién? ¿Danilo ganó aquí? Cuando ganó la presidencia con 60 por ciento en el 2012. ¿A quién o yo? Claro que ganó aquí también. Ganó el 60 por ciento de todos los electorados. Este señor sacó el 85. Muy bien. De parte de Abinader. El problema es que la mujer, la esposa ni las hijas quieren que él se reelige. Eso es normal. Ellos no quieren. Eso es normal. Una gente con tantos cuartos que tienen todo el cuarto guardado allá en un paraíso fiscal. ¿Para qué van a exponerse tanto? El presidente vendrá el 13 de agosto al desfile dominicano de New York. Al desfile dominicano. Y también vendrá en septiembre la asamblea de la ONU. Y en noviembre no se explicó. Pero tengo entendido. Alguien me dijo. Que alguien me diga que viene el juego. ¿Cómo se olvida? Viene el juego. Pero si se da el juego de Licea y Águilas en el Yankee. Hablando de los juegos, mire. Esta semana hubo un juego perfecto. El juego perfecto número 24. La historia de las grandes ligas. El cuarto de parte de un piche de los Yankees de Nuevo York. Ese fue el dominicano Domingo Germán. Juego perfecto. Hay que felicitar a Domingo Germán. A Domingo Germán. ¿Sabes lo que es un juego perfecto? O sea, no hit. No hit. No wrong. Nada. Nadie se envasó. 27 jugadores bateadores vinieron a batear. Ni errores. 27 outs. 27 jugadores, 27 outs consecutivos. Consecutivos. Nadie se envasó. Nadie se envasó. En lo absoluto. Wow. Eso nada más ha habido. ¿Qué edad tiene ese muchacho? 30 y algo. No, corto, corto. 20 y pico. No, cerca. Bueno, no sé exactamente. Sí. Pero él es joven. Él tiene un par de años ya con los Yankees. Pero felicidades a Domingo Germán. Mire, dice Yaelín. A pesar. Espérense que Yaelín. Es la figura. Es la más viral aquí con usted ahora. Pero señor. Fue la que se envió. Pero qué figura. Oye, Yaelín se envió el show. Claro, todo el mundo se fue corriendo. Mire, espérense. Ella, después de todas las críticas que han habido porque ella se fue del escenario de repente y mucha gente protestó y otra gente la aprobieron. Mire, ella dice que estará sola próximamente en el United Palace. Porque nadie va a ir solita. ¿Y quién va a ir a verte, Yaelín? Ella va a estar sola. Deje su sarcasmo. Yo creo que como Karina va a estar sola en Barcelona, sola en el United Palace. Mire, ella fue la atracción principal de ahí. Pero eso que, señores. Pero escúcheme, usted está haciendo análisis. Este es un programa serio. Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a perder tiempo hablando de Yaelín, señores? Cuando hay tantas cosas importantes como la educación, como los problemas, como el medio que lo que viene bailando. Líder, Yaelín vendrá sola a actuar en el Teatro de United Palace. Vamos a cerrar allí en machete con lo que pasó en el United Palace. Además, al ella, pues, irse así, de repente, ¿cómo reaccionó el público, sus seguidores? Yo no indurso a Yaelín. Fuerte, fuerte. Serio, señores. No me gustó a Yaelín. ¿Qué pasó con Yaelín? Yaelín se jodió. No cantó. Y se movió, ni se movió tampoco. Yo no, de verdad. Mira, yo soy DJ. ¿Venga, por favor, por favor? ¡Tan fuerte! Ni un gubaya, ni un gubaya. ¡Yaelín, Yaelín! No tenía tiempo, no tenía tiempo, ya. Miedo escénico, tenía esa mujer, ya estaba sujetada. Yo estaba esperando Tecachi para que le perdieran los puertos, ni, no apareció. Eso, una palaza. Yaelín, la mejor, la mejor. ¡Tan fuerte, la mejor! ¿Qué pasó con Yaelín? Lo hizo, no, Toby. No, Toby. Mira, va a aspirar. Te casi diste el ramo. Te casi diste el ramo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no, ni más yo.